Hola, durante el mes de noviembre los portafolios de pensiones voluntarias de porvenir se vieron favorecidos principalmente por el incremento del dólar. En particular, los portafolios de perfiles conservadores se vieron favorecidos por las mayores tasas de interés de instrumentos de deuda, menor riesgo y baja volatilidad. Asimismo, los portafolios de perfiles moderado y mayor riesgo se vieron beneficiados por las mayores tasas de interés y sobre todo por el mejor comportamiento del dólar. En el ámbito local, la economía colombiana continúa en un proceso de ajuste o enfriamiento. Durante el tercer trimestre del año, el PIB o crecimiento económico creció apenas un 1,2%, principalmente afectado por las consecuencias del paro camionero, que son transitorias, pero adicional a ello una desaceleración que es estructural. Entre los sectores que más contribuyeron al crecimiento fueron intermediación financiera, construcción de edificaciones y, paralelo a ello, la actividad de refinación de petróleo al interior de la industria. Adicionalmente, la demanda interna continúa desacelerándose, producto de un menor consumo, una menor demanda pública y, en general, producto del ajuste de las tasas de interés este año al alza, el incremento del dólar y el incremento de la inflación. En el mercado laboral, la tasa de desempleo subió levemente en el mes de octubre respecto al año pasado al 8.3%. La inflación continúa cayendo desde el 6,5% en octubre al 6% en noviembre, fundamentalmente por la caída en los precios de los alimentos que esperamos continúe. Por su parte, el Banco de la República, en su última junta directiva, decidió sostener la tasa de interés de política monetaria estable en el 7.75%, advirtiendo que espera una mejor convergencia o caída de las expectativas de la inflación por debajo del 4%. También en Colombia, el mercado continúa atento al proceso de aprobación en el Congreso de la República de la reforma tributaria propuesta por el gobierno central, la cual será fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal y de la deuda. Asimismo, para garantizar la sostenibilidad de la calificación crediticia de Colombia como emisor soberano. Por su parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal continuó sosteniendo la tasa de interés estable. Sin embargo, el mercado considera que en el mes de diciembre habrá un siguiente incremento en la tasa de interés. En Estados Unidos, la elección de Donald Trump como nuevo presidente causó incremento en las tasas de interés y también a nivel global, a la espera de un mayor estímulo fiscal que estimularía la inversión y consumo vía mayor gasto público y reducción de los impuestos. En suma, las expectativas de inflación en Estados Unidos han subido y en respuesta el dólar se ha fortalecido frente a la gran mayoría de monedas. Eso explica cómo a nivel local la cotización del dólar subió y el peso colombiano perdió terreno frente a la divisa. Sin embargo, hacia final de mes, la OPEP logró un acuerdo de reducción en la producción de petróleo que extendió a algunos miembros no OPEP, haciendo que la cotización del crudo cerrara el mes en mejores niveles o superiores. En suma, durante el mes de noviembre, los portafolios de pensiones voluntarias de porvenir se vieron beneficiados de las inversiones de corto plazo en bonos a tasas de interés, bajas volatilidades y menor riesgo. Los portafolios de riesgos moderados y más agresivos se vieron compensados en sus rentabilidades por el comportamiento de fortaleza del dólar frente al peso colombiano. Como siempre, los invitamos a seguir nuestra aplicación móvil de porvenir para estar al día en nuestras alternativas de ahorro e inversión.